Más o menos parte del proyecto de trabajo, porque si platicamos aquí del proyecto de trabajo sensual, ¿verdad? No, no, no. Miren, les voy a platicar un poquito de lo que yo sé que a todos modos nos interesa. Y a lo mejor lo más, para que nuestras familias estén mejor. La curva, a su favor. El perro está bien acostado. Es que la curva está. Aquí es donde ha habido muchas broncas. No, 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 no. Son. Son.